saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal la huerta en el campo hoy en este vídeo les traigo un truco para que tu planta de papayo cuaje todos los frutos y así puedas obtener una planta enana y con grandes frutos este truco se los tienes que realizar cuando veas que tu planta no quiere cuajar los frutos como puedes observar por acá tengo esta planta el cual si ustedes pueden ver este esta fruta como ésta no está bien desarrollada entonces para esto les traigo este interesante vídeo primeramente vamos a necesitar de un cuchillo como éste el cual vamos a desinfectar lo con alcohol de esta manera ahora vamos a proceder a limpiarlo vamos a secarlo con papel o con algún trapito que tengamos a la mano y procedemos a caparlo de esta manera le hacemos otra herida en forma de cruz como pueden observar esto que estamos haciendo se llama este capado hacia esta planta de papayo o como como la conozcan así que esto que estoy haciendo esto lo tienen que realizar en luna llena para que lo que sean los frutos las flores que están logren a cuajar y lo tienen que hacer cuando la planta esté de esta manera como se los estoy mostrando con flores cuando ya están los frutos formados no les recomiendo hacerlos sino que esto es cuando la planta está en flores ahora lo que vamos a realizar acá tengo lo que es medio kilo de ceniza revuelto con gallinaza lo cual lo vamos lo vamos a regar de esta manera en un próximo en un próximo video les estaré mostrando su desarrollo para que ustedes puedan observar que esto si funciona en un próximo video les estaré mostrando su desarrollo para que ustedes puedan observar que esto si funciona hasta pronto amigos si me quieren apoyar los invito a que me regalen un like que se suscriban al canal si no están suscritos y nos vemos hasta un próximo video y y